Hola, hola mis amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, les habla su amigo Sevedor Ángel García Bubulandia, Resistencia Civil Pacífica, pues nos encontramos que estos retenes son completamente ilegales, señoras y señores, la policía estatal, miren, compartan y difundan a nivel nacional, oficial, muy buenas tardes, sabía que esto que está haciendo es completamente ilegal, oficial, somos Resistencia Civil Pacífica a nivel nación y esto que está haciendo violenta los derechos, señor, violenta nuestras garantías individuales, violenta el artículo 11, ah no, si tiene reporte de robo hay que llevarlo ante la autoridad correspondiente en este momento, señor, hagan su labor y si tiene reporte nosotros mismos lo acompañamos, señor, soy su patrón, señor, Ángel García, su patrón, su patrón, señor, sí, le pagamos con los impuestos y póngase su nombre y no se ría, señor, a usted le gustaría que se burlara su patrón de usted, qué poca falta de conocimiento, señor, por eso México está como está con ustedes, son delincuentes, son delincuentes uniformados, son, ¿por qué no se pone su nombre? Para empezar, un servidor público que no respeta la ley en automático es un delincuente, señor, y no lo digo yo, lo dice la ley, no, ¿cómo no lo va a dotar? El artículo 42 lo dice, buenas tardes, caballero, ¿por qué están haciendo este acto de molestia si es violatorio? Vamos a ponerlo a la instancia correspondiente en este momento, señor, sí, y lo vamos a acompañar, ¿tienen más de media hora? Lo vamos a acompañar, señor, ¿eh? Nadie está encima de la ley. Me levanto la voz, yo levanto la voz. Adelante. Lo voy a escuchar. Claro que sí. Adelante. ¿Por qué es diferente? Adelante. A ver, bueno. Ok. Que hable fuerte, no se preocupe. No, no tengo por qué hablar porque somos personas. Claro que sí, claro que sí. Yo en ningún momento estoy haciendo funciones que no me corresponden. Yo soy perito certificado que me dedico a la recuperación de vehículos. Perfecto, perfecto. El señor, ¿me se hablan todos? Vamos a echarle, espérame. Sí. Yo hablo, ustedes sigan haciendo su trabajo y no pasa nada. Al señor no se le ha pedido ninguna dádiva, no se le ha pedido documentación, más que simplemente él muestra un documento que es un vehículo que trae una liberación, pero el número que presenta no es el que no corresponde ahí. Entonces, si yo tengo los indicios suficientes, el vehículo está mal, la obligación es ponerlo a disposición. Correctamente, así es. Ya pasó media hora. Permíteme, es que tú no me vas a decir cuánto tiempo tengo que hacerlo porque tú no me enseñas mi trabajo. No, es la ley, es la ley. La ley, la ley. Deja que hable, carnal, espérame tanto. Permítame. Si fuera, 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 si todo el mundo lo haría. Claro. Hay que sacar una reidentificación de nuestros reactivos. Como primer respondiente. Permíteme, permíteme. Él me va a decir cómo lo tengo que hacer. Adelante, adelante. Claro. Y nos da gusto, ¿eh? Eso, eso. Yo soy una persona capacitada y que esté facultada para hacerlo. Claro que sí. En ningún momento se está parando el tráfico, más que los vehículos que se ven a simple vista. Bueno, nada más una observación. Lo que está poniendo hoy es un ataque a la vía de comunicación porque hay unos objetos, pero bueno, de entrada, ¿eh? De entrada. ¿Cómo puedo reducir? Le va a indicar. Permítame, perdóname. ¿Cómo puedo reducir la velocidad de los vehículos? A ver, tú dime. No, bueno, yo nada más le estoy comentando eso. Es que somos, somos, eh, ¿cómo te podría decir? Somos doble moral y no lo digo por ti. Ok. A nosotros nos dicen, baja el índice de vehículos robados. Si no pongo eso, no se paren. Y no nos oponemos a que quede, no nos oponemos a que hagan ese trabajo, ¿eh? Número uno, si, si, este, si no pongo eso, no se detiene. Número dos, ya, sí, sí, me lo pongo, ¿sabes? Ahí está. ¿Sí? Y si aún así, déjeme reiterar, Lora, si el vehículo fuera robado y la persona viniera con algún ilícito, hay que ponerlo ante la autoridad correspondiente sin dilación porque así lo marca la ley. No, pero para yo ponerlo a disposición, le debemos estar seguro en los fundamentos. Claro. Ayer tuvimos una puesta a disposición de un vehículo que tenía el motor robado, no el carro, pero el motor sí. Muy bien. También lo hicimos a disposición. Claro, así debe de ser. Nuestro señor gobernador se ha encargado porque aquí es en la matriz del robo de vehículos. Claro, sabemos perfectamente, sabemos perfectamente. Hay un cambio muy grande. Correctamente. Gente de Veracruz, gente de Guajara, Plascala, viene y los vende aquí. Así es. ¿Cómo podemos inhibir? Pues eso, en ningún momento a mí me lo estás pidiendo. De hecho, los automovilistas vienen y te dicen, yo te voy a dar. Y es donde tú, pues bueno, me das porque ya no estoy necesitando. Así es. Simplemente puedo hacer mi trabajo haciéndolo bien. Ahí está, pregúntale que en algún momento se le pide alguna cosa. El señor me dice que lo haga. Bueno, ¿y cómo lo va a hacer? Si fuera fácil, pues cualquiera fuera perito y rectificador. Claro, claro. Ahora él me dice, lo tienes que hacer a tiempo y piensa que convenir. A amedrentarme o venir. Estoy hablando con él, caballero. Yo ya no puedo hablar contigo, no puedo hablar con todos. ¿Por qué? Entonces, caballero, es lo que yo te comento. Con esa actitud del señor, es caer en su juego de hablar y gritar. Mira, tú, tú, ahora déjate yo. Tú llegaste con mucho respeto. Cuando llegó el oficial, me trató muy mal. Aquí está documentado. Más sin embargo, yo tampoco voy a decir que todos son iguales. Yo ya te expliqué el por qué estamos aquí. Muy bien. Ya lo viste. Oficial, estamos en vivo. Tenemos tres mil personas en vivo. ¿Qué es lo que va a proceder? Bueno, gracias a él sacó su número. Y en este momento, aquí está. Acá está el, pregúntele si le pedimos algo. No, vamos a hablarlo con la autoridad. Vamos a hablarlo con la autoridad. ¿Puede mantener? No te preocupes, no te preocupes. Ya estamos relajados, tranquilo. Pero el número de identificación no estaba a la vista. Ok. Nuestro trabajo es ver que realmente la camioneta sea con este dictamen. Perfecto. Ya lo checamos. Aparece en el sistema con recorso de recuperador. ¿Por qué nosotros? Y qué bueno que vienes y me preguntas. ¿Cómo nosotros sabemos? Porque mucha gente, ¿cómo es posible que a simple vista ven? Normalmente traen. Aguanta tantito, hermano, por favor. Todos los números estructurales vienen con candados de seguridad. ¿Cuál es el candado de seguridad? Esta camioneta no lo trae, por eso lo orillamos. Por eso fue que checamos que vimos que tenía reporte de robo. Y ahora reporte. ¿Cuál fue el motivo del acto de molestia? Cuando tú ves un vehículo, ¿cómo sabes qué vehículo? El que no trae su recuperador. Ok. Este es el engomado. El que estamos diciendo, ¿en qué momento es el acto de molestia para que te puedan detener? ¿Ves que no traen ese holograma? Sí. El primer motivo es que no lo traen, porque el ladrón lo que hace es quitárselo para que no vote por sistema. A ver, caballero, permítame tantito, porque usted lleva prisa. Y cuando está allá, permítame tantito, lo vamos a entrevistar. Ya se va, permítame un segundo, señor. Ya lleva más de media hora, aquí ya se quiere ir. No, se vale. Es que si lleva una hora o media hora, nosotros el tiempo que tenemos para sacarlo. Este, mi jefe, yo le quiero decir una cosa. Nosotros no estamos en contra de la policía, ni mucho menos. Ustedes tienen que hacer su trabajo, pero lo tienen que hacer apegado a la ley. Y yo le voy a decir, yo no digo que usted, pero hemos detectado muchísimos malos servidores que siembran delitos. Yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Quien no sepa hacer su trabajo, se esconda. Quien no sepa hablar, se esconda. Correctamente. Yo lo veo un oficial muy preparado, ¿eh? Lo único que sí le faltan ciertos detallitos. El nombre, su licencia oficial colectiva. Distintas situaciones que lo vemos. Para entrar a la legalidad, usted sabe que tenemos... No hay problema, que la Secretaría no nos proporciona el indumentario. Bueno. Yo los compro, pero claro que tengo... Su licencia. Y todo. Ah, muy bien. Gerardo Navarro Rodríguez, muchas gracias. Todo lo tengo. Mire, si México tuviera este tipo de elementos como usted preparados, con una capacitación, con una instrucción como la de usted disciplinados, de verdad que este México sería otro. Así es. Mira, simplemente nosotros, nuestra función, como te comento, nuestro señor gobernador ha sido muy reiterativo, que en este punto de San Martín, Tecmelucan, es una zona muy conflictiva. Así es. Donde viene mucho vehículo con reporte de robo. Así es. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, de inhibir. No somos... A ver, permítame, entiendo. Claro que sí. Mira, lo acabo de... Reiterar. Aquí estamos reiterándolo. Y la verdad, le dieron un trato justo. Un trato justo. ¿Cuánto llevamos aquí, hermano? Nada más. 25, 30 minutos. 25, 30 minutos. Hermano, que tengas buen viaje, hermano. Gracias. Lo único que quisimos es entrevistarte, hermano. Nosotros síguenos en la página, Yeyel Poblano, tu amigo y servidor. ¿Cómo se llama mi página? Ya se me olvidó. Ahí está la madre. Ahí se llama mi página, hermano. Síguenos, por favor. Y no te... Cuando los oficiales te detengan, pues el que nada debe, nada teme, hermano. Así. Es como el caballero. Algo, algo muy importante. Nunca te des a la jugada cuando te paren. Porque de ahí hay oficiales negativos y te van a decir que eres prójugo. Entonces, también... A ver, le voy a hacer... Ahí, 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 hay algo... ¿Por qué no nos reconoce en nuestro propio... Ahí, 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 ahí... No, ¿lo reconocimos? Ahí, ya, el gobierno... Ahorita, el oficial, ¿qué le digo, oficial? Dígalo. Escucha, escucha, escucha. Escucha, escucha. Ah. Lo que estamos, ellos también ya lo entienden, es que todos merecemos respeto. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, si ellos se paran, ustedes no tienen por qué acción normal. Una persona que viene, como el señor, como ustedes al principio, que no puedo hacer estos momentos, es que sí lo puedo hacer. Claro. Que tengo acutado. Yo no soy, soy policía estatal preventivo, pero soy perito reivindificador. Perito. ¿Y dónde está su documento que lo acredite como perito? ¿La presencia lo traes en tu mano, la tuya? No, 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 no. Queremos ver. No, no más de palabra, queremos ver. Que tengas buen viaje, hermano. Pues ya se va el ciudadano. Queremos ver. Dice qué esperito nos va a traer. No, se lo hemos pedido. No, ya me lo enseñó. Ya me lo enseñó. No, pero él, el oficial, nos los va a brindar. Dígate, ahí está, ahí está. No hay problema. Eso, eso es bueno para que la gente sepa que nosotros que nos vemos... ¿Usted nos había visto en las redes sociales? Sí, sí veo. ¿Y qué le parece el trabajo? Al Cachorro, a Irvin Manzanilla. Él es Yeyel Poblano, es Poblano 100%. Adelante, aquí estamos. Aquí hay micrófono abierto, ¿eh? Y dice, ah, si tú lo tienes. O sea, primero que nada es, oye, ¿por qué lo tienes? Ya te explicamos, ya sabemos por qué. ¿A quién se lo muestro? A los dos. Pues vean, aquí está el oficial, representando su credencial, que lo acredita y fundamenta lo que están haciendo. Centro Académico de Ciencias Jurídicas y Fuencias del Valle de México. ¿Por qué es que cierren, este, o hagan ataques a las vías de comunicación? Es que de otra forma no lo podemos hacer nada más. De otra forma, tú dime, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Por qué hay estos coches que vienen en sentido contrario? No sabemos. Y otra de las cosas que yo veo mal es de que, por ejemplo, el caballero me diga, ya tiene media hora, y si yo me tardo 40, 50, una hora, estoy fundamentado para hacerlo. Porque imagínate, que nada más hacerle así, y ya saliera el reporte, y por todos fueran peritos, ¿no? Y no tienes un sistema donde aparezca el reporte, queremos ver el sistema. Claro. Porque hay oficiales que hemos detectado que traen el sistema en el cerebro, y con eso de dictamina, sí, 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 sí. Ah, muy bien, miren, señoras y señores, pues aquí estamos viendo el trabajo. Que me aparecen, es el rojo, Checa Auto, Plataforma México, este último cinco. Tengo infinidad de sistemas, porque no nada más pre-denuncias. Muchos carros vienen y nada más tienen la pre-denuncia. A ver, revísame la placa de ese coche del que traemos nosotros. Nadie encima de la ley. ¿Cuál es? Revísanos. No lo digas a la luz pública, porque luego nos avientan, este, pues cosas malas. Vamos a checarlo. Vamos a checarlo. No lo vamos a sacar a la luz, pero vamos a querer que nos revise la placa. Sí, sí, vas a te puede decir el nombre de quién es esta camineta. Correctamente. Porque tenemos, tenemos los sistemas, pero lo que yo veo mal es esto. Y nadie está encima de la ley, lo que te queremos decir. Nosotros venimos con verificación, licencia vigente, tarjeta de circulación. No, 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 oficial. Pero te digo que hay muchos oficiales que le quieren jugar. No nos vayas a decir las letras, flaco, por favor. No lo digas al aire las placas. Es para salvaguardar más que nada el vehículo, porque... Este es un... Aquí está la placa, el motor, modelo 97, Chevrolet Suburban. Y ahorita te voy a decir hasta el nombre de quién está. Pues qué bueno que tengas todo el sistema, la aplicación. El vehículo está al nombre de José Alf. José Alf. ¿Lo digo el nombre? Bueno, es Yeye, Yeye el Poblano. Él es Yeye el Poblano. Sí, hermano. Sí, sí, sí. Aquí está. ¿Tiene reporte de algo? ¿O traemos un coche robado o algo así? Su vehículo, su código. Sí, no lo vais a decir tampoco. Todo. Aquí tengo yo toda la información. Así es. Yo te voy a decir algo y se va a escuchar. No, qué bueno, hermano. Es que, ¿sabes qué? Hay muchos elementos que nosotros estamos en contra. ¿Por qué hacen esto? Pero no traen ningún dispositivo. Se va a escuchar hasta medio elevado. A ver, adelante. Nosotros somos gente preparada. Yo tengo la licenciatura en derecho. Eso me da muchísimo gusto. También tengo la certificación de perito reidentificador. Por eso es de que yo me sé. ¿Y por qué no te vas ya a otra área, hermano? ¿Por qué estar aquí en las calles? ¿Por qué? Gente preparada debe de estar en otra instancia correspondiente. Es muy bonito. Esto nunca dejas de aprender. Los carros siguen actualizándose, actualizándose. Hay clonación, hay injertación, hay remarcación. Hay infinidad de situaciones que puede haber. Correcto. Pero simplemente a mí me gusta mi trabajo y por eso lo desempeño. Oye, hace como tres años o cuatro me robaron una camioneta. Yo soy payaso, soy Bubulandia. Mi camioneta decía todo Bubulandia. Es una camioneta rosa. Se la trajeron para acá. La encontraron con bidones, pero nunca la pude encontrar en ninguno de los corralones de aquí. Si tenía bidones, lo atrae porque es delito federal. Decía de gasolina, supongo. Lo trae la PGR. Entonces no es del fuero común. Lo que recordemos que lo que es el huachicoleo. ¿Y a dónde se va? Nunca encontré mi camioneta en ningún lugar. Pues es que eso lo debe. Debe de haber una puesta a disposición. Y la puesta a disposición de la camioneta con el número de serie. O igual, si quieres, nos puedes dar el número de serie y te investigamos. Podemos verlo. Ah, ¿sí puedo? Ah, muchas gracias. Podemos verlo. Ahorita te voy a pedir el número de manera personal, hermano. Muchísimas gracias. Entonces, inclusive, la ciudadanía que quiera ser víctima, pues que vaya y que compre de esa forma. Pero si pueden ir al secuario de la policía estatal y digan, voy a comprar este carro. Recordemos que el primer inicio, para saber que un carro está mal, cuando tú le dices a la parte vendedora, vamos a una institución, te va a decir que no. Así es. Porque ya sabe que está mal. Sí. Aquí hemos encontrado, mira, un caso bien particular en la plaza Chedragui, encontramos un vehículo que querían llevar a una señora. Llevaba 290 mil pesos para pagar en efectivo. El carro estaba mal y ¿sabes qué nos dijo la señora? Ni 5 pesos nos dio y ni las gracias nos dio. Y no estamos esperanzados de eso. No, pues finalmente está haciendo un servicio público, ¿no? A la ciudadanía. Exactamente. Entonces yo lo que veo mal es, por ejemplo, lo que me comenta el señor. Es que ya llevas media hora. Pues yo le invito a que... Pues es que no todos tienen esa misma capacitación. Para que vea que es bien fácil. Imagínate que yo veo un carro y nada más le hago así y ya voy a saber si está robado. No, no, no. Es como ahorita el elemento que llegó, cuando veas el video, en la página estoy hasta la madre. Vas a ver que el elemento, buenos días, oficial, ¿cómo está? ¿Qué haces? ¿Quién eres tú? O sea, no tiene el tacto. Hay que tener también un tacto, ¿no? Claro, no. Yo por eso te estoy contando. En la forma del pedir está el dar, sí o no mando. Te estoy diciendo, te estoy argumentando con fundamentos. Así es. Bueno, lo de la circulación, al final de cuentas, es un corte porque no nos detenemos ni a todos. Ya nos vamos, sí. Simplemente es un corte. Amigo. Y eso es lo que hacemos. Y tengo una disculpa. Hermano. Eso es de caballeros, ¿eh? Claro, lo corté, no, quítalo. Así es. Hermano, estamos a la orden. Lo que se les ofrezca. Miren, ahí está el reconocimiento, ¿eh? Sí, todo tenemos en regla. Ojalá que todos se sigan preparando. Es algo que yo le decía. Es algo que yo le decía al caballero. Yo he visto videos que hacen y que hacen los primeros policías a correr. No, no, no. Porque corren. Correctamente. Porque corren, pues es porque... Así es. Es evidente, ¿no? Yo no pido ni licencia, ni tarjetas, ni dinero. Jefe, la verdad, yo con mi sueldo y con mis certificaciones, yo no tengo necesidad de que un conductor me regale 50 pesos. Entonces, me voy a disculpar con los oficiales de allá que tuvimos una. Amigos, voy a cortar el video. Muchísimas gracias. Les voy a ofrecer una disculpa a los oficiales que al principio, pues, nos alteramos. Oficiales, yo les quiero ofrecer una disculpa también, hermanos. La verdad, llegamos respetuosamente, pero nos alteramos. No se preocupe. Si cometí algo, una disculpa de caballeros, de caballeros, el oficial, la verdad, y ustedes dos. Así es. Pido una disculpa públicamente. Sí, señor. Muchísimas gracias. Vamos a continuar aquí, este Yeye Poblano, y pues, hagan su trabajo como lo están haciendo, con el protocolo. La recomendación que le está haciendo a la ciudadanía. Porque es bien importante. Es lo que le decimos tú, porque tú que estás en esta área.